¡Suscríbete al canal! Siempre, bueno, aquí haciendo lo que se puede, vía Zoom, como vos dices, ayudando de todas formas. ¿Qué es esto del lupus? ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? Bien, hablamos del lupus que es un lupus que afecta principalmente a mujeres en un rango de edad entre los 20 y 40 años. También puede afectar a hombres, puede afectar a niños, pero en general es más prevalente, es más frecuente en las mujeres. El lupus, como te dije, es una enfermedad crónica, autoinmune, que tiene diversos factores de riesgo, por así decir, que pueden ir presentándose durante el transcurso de la enfermedad. No se sabe la causa del lupus. Se cree que ciertos virus, bacterias, infecciones, algunos que otros medicamentos tóxicos pueden ser desencadenantes del lupus eritematoso sistémico. También cabe aclarar que existen dos tipos de lupus. El lupus cutáneo puro, que es aquel que afecta todo lo que es la piel, y el lupus eritematoso sistémico, en donde ya tenemos afección de órganos, ¿está? Como, por ejemplo, pulmón, riñón, ojos, toda la parte hematológica, etcétera. Bien, ¿el lupus puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida, a cualquier edad? Puede aparecer a cualquier edad. La mayor incidencia se presenta entre los 20 y los 40 años. ¿De qué forma se puede manifestar un lupus o qué es lo que nos tiene que alarmar? En general estamos con ciertos dolores articulares o poliartalgias, rash cutáneo o en alas de mariposa, que es el enrojecimiento, úlceras orales a nivel bucal, ¿sí? También puede presentarse por medio del reino, que es el cambio de coloración de la punta de los dedos con el frío, que pasa por estadios de violetas o pálidos, y la caída de cabello, que es muy característico en estas pacientes, es que en general vienen y dicen, me cae el cabello, tengo mechones en mis manos. Esa es la forma típica de presentación de un lupus, más acompañado de todo el estado general, como es astenia, dinamia, de caimiento general. Pero también está la otra forma típica de presentación, que es ya cuando tiene compromiso, por ejemplo, renal, es decir, el diagnóstico se llega a través de la pesquisa por medio del riñón, o bien puede tener un debut con una poliserocitis, ¿qué es esto? Derrame cardíaco o derrame pleural, es decir, líquido a nivel del corazón o a nivel de los pulmones. En este tipo de pacientes que debutan con este tipo de sintomatología, uno tiene que pensar en un diagnóstico diferencial con el lupus eritematoso sistémico. Bien, ¿cómo sabemos que es lupus y que no es otra enfermedad? ¿Hay algún estudio específico para detectarlo? Claro, nosotros, cuando nos llega este tipo de pacientes, después de una muy buena anamnesis y una buena historia clínica, uno va a ir orientándose al diagnóstico, entonces va a pedir un laboratorio específico, va a pedir si es necesaria una tomografía de pulmón, una ecografía renal, pero el laboratorio con ciertos parámetros que nosotros vamos a ir viendo, ciertos anticuerpos, es lo que nos va a llevar a confirmar o descartar un diagnóstico de lupus. Una vez diagnosticado el lupus, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿El tratamiento o qué más tenemos que hacer, Doc? Bueno, una vez que uno hace el diagnóstico de lupus, primero, principal, uno tiene que estar seguro que es un lupus. No es fácil dar un diagnóstico de lupus con todo lo que eso implica. Entonces, ¿existe tratamiento? Sí, existe tratamiento. Hay que hablar muy bien con la paciente o el paciente, porque soy una convencida que el paciente que sabe lo que tiene y entiende de su enfermedad tiene muy buena adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Contamos con una serie de medicamentos antimaláricos, inmunosupresores, como es la azatioprina, la hidroxicloroquina, que es un antimalárico que hoy en día tanto se está hablando con el tema este del coronavirus, en estudios experimentales, lo que ha producido una falta de este medicamento en nuestras pacientes con lupus. Azatioprina, micofenolato, etcétera. Tenemos medicamentos y también esteroides, por supuesto, y analgésicos para tratar si tiene poliartralgias o dolores articulares. Bien, bueno, esto es bueno saber, ¿no? Que la paciente, primero, tiene que ser consciente de lo que está padeciendo, de esta enfermedad. ¿Y esto se cura? ¿O como dices vos, es una enfermedad crónica y vamos a convivir con ella siempre? En realidad es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Lo que podemos hacer en el mejor de los casos es que la paciente entre en una etapa en donde el lupus se encuentre dormido o en una remisión de enfermedad. ¿Qué puede pasar? Pero, en general, nosotros lo que hacemos es, con nuestras pacientes lúpicas, es tratar de mantener inactivo al lupus para evitar todo tipo de exacerbaciones que puedan llegar a tener o complicaciones que no es de muy buen pronóstico en las pacientes. Perfecto. Doc, ¿y cómo tenemos que hacer para que tenga una buena calidad de vida esta persona? Más allá del tratamiento, ¿necesita algún acompañamiento terapéutico, algo más, digamos, para una contención? Siempre que hablamos sub, hablamos del tratamiento interdisciplinario. Aquí no se trata del reumatólogo solo, aquí vamos a necesitar un buen clínico, el reumatólogo, el nefrólogo, el neumonólogo, si fuese necesario, pero también es muy importante el acompañamiento psicológico de la paciente o del paciente. En general, damos este tipo de diagnóstico en chicas jóvenes. Entonces, es un shock realmente importante en ellas el tipo de medicación que van a recibir, son diferentes tipos de planteos que se van haciendo, voy a poder quedar embarazada, no voy a poder quedar embarazada el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Uno va hablándoles y les dice que necesitamos sí o sí de un psicólogo al lado para que nos ayude a la buena adherencia al tratamiento y en general andan muy bien. ¿Y una mujer puede quedar embarazada teniendo lupus, Doc? Sí, puede quedar embarazada siempre y cuando su lupus esté dormido, Susi. ¿Está? Eso es fundamental. Antes de quedar embarazada, hay que estar bien consciente, estudiada de que su lupus está dormido, que no está en actividad la enfermedad. ¿Por qué? Porque de por sí el estado de embarazo es un estado que va a ir a reagudizar la signosintomatología del lupus. Puede agravar el lupus si este no está inactivo. ¿Se contagia? Me adelanto en una pregunta. El bebé no se contagia. Lo único que podemos llegar a tener es lo que se llama lupus neonatal, que es cuando los bebés nacen pueden tener una que otra manchitas o estigmas a nivel de la piel. Eso es común que suceda, pero al cabo de dos o tres meses desaparecen y son totalmente sanos los bebés. ¿Qué posibilidades hay de que un bebé tiene más posibilidades, digamos, un bebé de mamá que tiene lupus? ¿De poseer lupus en un futuro o no es hereditario esto? No, no, no es hereditario. Siempre les dejamos en claro. Lupus no es hereditario. Si yo tengo una mamá lúpica, no precisamente va a tener un hijo el día de mañana, su hija o hijo va a ser portador de lupus. Eso es algo que no está descripto, no va, pero que pueda llegar a desencadenar cuando sea grande. Y bueno, uno tiene que ver todo el factor inmunológico, el factor psicológico. Vos has visto que todas las enfermedades autoinmunes tienen realmente una carga emocional muy importante. Muchas de estas enfermedades, yo he visto varios casos de lupus que han sido desencadenados después de un estrés psicológico muy, muy importante. Entonces, hacen este tipo de manifestaciones. Doc, ¿y cómo hacemos para las personas lupicas, no? De repente, tienen esta enfermedad, o aprovechando que estamos hablando con vos, cualquier enfermedad crónica. En esta pandemia, ¿cómo deberíamos cuidarnos? Toda paciente con una enfermedad autoinmune, yo hablando desde el punto de vista reumatológico, ya me sea ascritis, lupus, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, Sjogren, cualquiera, lo principal es que tiene que estar vacunada, porque es una persona inmunodeprimida por la medicación que toma, principalmente la vacuna antigripal y la vacuna antineumocóxica. Las medidas que tomamos en forma general para todos, para todos, y más en esta pandemia, el aislamiento, el distanciamiento social, evitar los contactos de riesgo, y fundamentalmente que no abandonen la medicación. ¿Por qué? Porque si abandonan la medicación y se reactiva su enfermedad de base, son mucho más susceptibles a tener una infección que tenga complicaciones mucho más graves en ella. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, en vez de tener una gripe común, pueden hacer una neumonitis o pueden hacer una bronquitis, y eso requiere una internación ya en cuidados intensivos, y así sucesivamente, sin pensar en lo que es asistencia respiratoria mecánica y todo lo demás. Entonces, no deben abandonar su medicación de base, muchas toman corticoides, entonces tienen que estar muy bien protegidas, inmunológicamente hablando, como vuelvo a repetir, con las vacunas, con una buena alimentación, con el aislamiento social o distanciamiento social, como lo queremos llamar ahora, pero más de eso... Bien, perfecto, clarísimo. Doc, un placer escucharte, espero que pronto te podamos tener aquí en nuestro living. Enfrazarnos. Exactamente, exactamente. Te mando un beso muy grande, y bueno, muchas gracias por toda esta información. No, por favor, gracias a vos, Sue, y muchos cariños para todos ahí en el estudio y para tu audiencia. Dale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hablábamos con la doctora Gabriela Salvatierra, la verdad que excelente todos los conceptos que nos acaba de brindar acerca de lo que es el lupus, cómo cuidarnos, sobre todo ahora en esta famosa pandemia, en esta cuarentena. Atención, atención, hablando de pandemia, hablando de cuarentena, y cómo tiene que ser nuestra higiene bucal, sobre todo ahora con los chicos que están en la casa y comen absolutamente de todo, porque a todos nos pasa exactamente igual, los chicos más todavía. Cómo debe ser nuestra higiene bucal, la vamos a presentar, es un placer tenerla esa nuevamente en nuestro programa, a la doctora Doris Gorda. Escuchen todos estos consejos. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy va a ser la salud bucal en los niños. Bueno, una pregunta que se hacen todos los padres es, ¿a qué edad llevo el niño al odontólogo? Y nosotros les decimos que entre los 2 y 3 años es lo ideal que sea la primera visita al odontólogo. Esto tiene una razón de ser, y es que los 20 dientes de leche o dientes primarios se encuentran en la cavidad bucal. Ya están totalmente erupcionados. Muy importante llevar al niño a su primera visita sin dolor, aunque muchas veces no podemos hacer esto por razones, por ejemplo, cuando hay urgencias o emergencias odontológicas como son los traumatismos dentales. Cuando decimos que hay que llevar al odontólogo sin dolor, es fundamentalmente para que el niño, ante la motivación y el recurso con que contamos, para que el niño tome una actitud positiva frente al tratamiento odontológico. Bueno, vamos a hablar un poco de prevención, y cuando decimos prevención, vamos a referirnos a la higiene bucal del niño. Entonces, en la primera visita que haga el profesional, abrirá la boca de su pequeño paciente y va a tener, va a juzgar el aseo del niño. Muchas veces es correcto el aseo con que trae el niño, y otras veces debemos dar al padre las explicaciones necesarias de la correcta higiene bucal. No hay una técnica que sea la ideal, es muy buena una técnica que se llama circular o técnica de base, sobre todo en los niños entre 7 años y menores de 7 años. Vamos a repetir, última vez, el repaso del cepillado. Tomamos el cepillo en forma firme, agarramos 2 o 3 dientes, ángulo de 45 grados la cerda, y con movimiento suave, cepillamos de atrás hacia adelante durante 10 segundos. Vamos al sector anterior, igualmente, a las caras contrarias, cepillamos durante 10 a 10 segundos, la cara triturante, la cara que come como si fuese una escobita, vamos barriendo el sector lingual inferior en forma vertical, y el sector posterior, las caras triturantes, las caras de adentro, con movimientos circulares.